México. Buenas tardes a los de España y a todos los demás barriendo el horario del día. Estamos por, vamos a decir, tener hoy nuestra sesión del estudio de la doctrina secreta, tomo 3 de Antropogénesis. Aún no terminamos en la estancia 10, todavía estamos ahí porque es una estancia muy, como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, bastante amplia. Una de las cosas que quiero recordarle a todos es que la próxima sesión, el 28 de septiembre, que sería la última de este mes, vamos a dedicarle como un monográfico al tema de las mónadas, si se acuerdan. Para que estemos, o sea, vamos a usar la doctrina secreta, pero vamos a trabajar el tema de las mónadas. Voy a hacer una especie de entre, un espacio, vamos a abrirlo para tratar este tema, sobre todo por los retos que demanda el trabajo, las preguntas que hay, etcétera. Yo he recibido material y no solo de Clarisa, sino de algunos y de otros que yo he encontrado, para elaborar una presentación. Pero a mí sí me gustaría, para esa sesión que ustedes buscaran por su cuenta, y se prestara que en un momento dado, cuando abrimos los micrófonos, empezáramos a tratar de aclarar la situación. Es obvio que quizá lleguemos, no lleguemos a dilucidar todo la temática, porque es compleja. Sabemos que Blavatsky insiste en que no hay, no se puede dar todo, no se revela todo, que hay muchos velos en muchos momentos, pero puede servirnos para poder tener un poco más claro el tema de la evolución de las mónadas, que es el tema que nos compete para el lunes 28. Yo incluso haré algunos diagramas para facilitarle la comprensión del tema. Clarisa me dio una referencia que me pareció muy interesante desde la página 205, 206 del primer tomo, de la 205 a la 236, del primer tomo de la doctrina secreta. Usando la, me parece que la, si no me equivoco, la, la, este, la edición de Kier, creo. Sí, sí. Vale. Correcto. Entonces, me gustaría que le dieran una leidita, si es que no tiene... Perdona, no, 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 las páginas son las del CD. Ah, del CD. O sea, las digitales son de la 205 a la 236. Eso es. Pero con gusto yo esta semana, si no mañana veo la, hago una comparación con las, mis obras de Kier, ahorita que está en España, y les puedo dar a ustedes más información sobre el tema. Para que no haya, no haya, este, vamos a decirlo así, tengan la referencia completa de ver los que tienen la edición de Kier. Isaac, ¿puedo, puedo extraer las páginas de la versión digital y enviárselas a todos? Ay, perfecto. Yo esperaba tu voz, Nuria. Vale. Entonces, lo va a mandar Nuria, va a ser más fácil, y me gustaría que por lo menos le dieran una leída, marcaran lo que les parece complejo, o no lo queden claro, porque vamos a basarnos mucho ahí, porque tiene mucho material, además de hablar de las rondas y los globos y todo ese tema, pero céntrense en el tema de las mónadas, para que de alguna manera podamos, si no, resolver la problemática, que yo pienso que eso no se va a resolver de golpe, sí acercarnos un poco más a ese significado interesante de la evolución de la, de tanto, porque hay polémica, ¿no? Dicen unos, dicen que sí, y otros dicen que no. Yo digo que nomás es Budi lo que está evolucionando, pero otros, o sea, vamos a tratar de ubicarnos todos un poco más. Vale. Eso sería la primera. Bien. Empezamos con nuestra invocación. Les voy a pedir a todos, bueno, déjenme subir y cerrar. Ahora, ahora sí que ejerceré mi poder. Y voy a cerrar los micrófonos a todos y no les dejaré que lo puedan abrir. Ese es el poder. Vale. Repitamos todos cada uno, después de que vaya yo mencionando las frases, que vayamos leyendo. Oh, tú, sol dorado de esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad, que es el corazón del universo, pueda ver el camino ante nuestros pies y llevarlo a esos distantes objetivos de perfección, estimulado por tu propia luz radiante. Así sea. Bien. Aquí están, como siempre, ya lo conocen, las recomendaciones, etcétera, etcétera. Las vuelvo a presentar siempre, por si alguien es nuevo, le dé tiempo que ver algunas cosas que... Uno de los puntos que me voy a centrar ahorita en unos minutos es en el tema de iniciar el estudio, se intentará generar una atmósfera afín al mismo. Estamos estudiando una obra sui generis. Mi punto de vista es que es una obra sagrada para mí. Y es así porque los personajes que intervinieron, los maestros de sabiduría, ayudaron a Madame Lavasque a escribir la obra y ellos participaron directamente en varios capítulos. Esto nos lleva a cuestionarnos, sobre todo el punto de vista de lo que nos da y nos enseña la obra, sea por la vía de los maestros cuando hacen sus comentarios o cuando lo hace Madame Lavasque a través de otros comentarios. Es posible, sobre todo por la visión materialista de esta época, que está inmiscuida en muchísimos niveles y la propia educación que se ha tratado de relativizar para no asumir ningunas cuestiones filosóficas ni religiosas, sino se le quiere volver totalmente escéptica en ese sentido, que para muchos, algunas de las declaraciones de Madame Lavasque les pueda parecer que no encaja con lo que piensa en su marco de referencia. Sobre todo desde el punto de vista de la ciencia que ha avanzado mucho. Como lo dije la sesión anterior y lo vuelvo a decir ahora. Primero, tengamos esa visión y esa inspiración sobre lo que estamos estudiando. Dejémonos inspirar y abramosnos a ello. La señora Lavasque decía, si hay algo que no está usted de acuerdo, perfecto, no lo tiene que aceptar. Ni siquiera porque yo lo dije o lo dijeron algunos instructores. Guárdelo usted y lo va estudiando poco a poco, lo va asimilando o lo va digiriendo o lo deja usted temporalmente. Pero, por supuesto, yo no voy a dejar que entremos en polémica, sobre todo cuando es una polémica porque no estamos de acuerdo en el sentido general de lo que dice Madame Lavasque y rompe esta atmósfera que queremos conseguir durante el estudio. respetar la libertad de pensamiento y de preguntas y de comentarios que ayuden a quizá entenderlo más. Pero es obvio que va a haber diferencias, sobre todo porque la ciencia materialista, y así la recalco, materialista, que incluso Madame Lavasque ya la criticaba el señor Darwin desde el siglo pasado, va a haber conceptos que no están enganchados. Y es más, la misma ciencia es relativa porque a pesar de su técnica de investigación va cambiando constantemente cuando nuevos elementos intervienen y cambian las hipótesis que se tenían antiguamente. Decidí hacer esta aclaración al iniciar para dejar despejada la idea. Si hay algo que no les parezca muy claro o algún comentario de Blavatsky que les pueda parecer muy fuerte, déjenlo por ahí. No lo rechacen. Analícenlo. Fíjense que los budistas lo hacen igual. En una de las obras que yo estoy estudiando sobre karma, dice uno de los, el monje que escribió el libro, dice, habrá conceptos que le parezcan a usted muy especiales. Bueno, déjenlos y después los investiga. No tiene usted por qué aceptarlos. Entonces, con esa libertad, a mí me gustaría que iniciáramos este estudio. Una libertad y respeto a esta obra que es una obra muy especial y que contiene mucha inspiración y probablemente cambie mucho las ideas dentro de algunos años o siglos cuando la ciencia se dé cuenta de que, pues, que lo material es una parte de todo lo que hay atrás del velo de la materia en este universo. Bien, solamente me quise detener un poco en ese concepto que es el primero y seguimos adelante. la información para todos los interesados que deseen obtener materiales, pedir videos, etcétera. Aunque ya, como lo dijo Nuria, esperemos colgar casi todos los videos en YouTube de la sección española para evitar que ahora le mando a fulano, su tamaño y me gano y es, verdaderamente es mucho trabajo. Está abajo la dirección, ya la han de conocer, actividades virtuales, ste, arroba gmail.com para los que no la saben, para los, para que ahí puedan solicitar lo que necesitan. Bueno, todavía están acá las contraseñas para este mes. Ya Nuria me pasará pronto las contraseñas para los dos, los siguientes meses porque ya, ya, ya he dicho las claves para los tres meses faltantes, o sea, octubre, noviembre y lo que podamos ver en diciembre. Eso se los vamos a mandar. Va a aparecer en la, en la página de información de la, de la sección española para que lo puedan consultar. Y esta es una información que quiero darles a todos. Actualmente se está estudiando el tomo 3 de Antropogénesis. Al término de la estancia 12, que es la última de Antropogénesis, pasaremos a estudiar el primer tomo de la doctrina secreta, Cosmogénesis. Y por supuesto se va a facilitar la información de los materiales, las claves y las claves de Zoom. De los materiales, los que no tengan la, los capítulos que vamos a ir estudiando, se les puede mandar como se ha mandado en el pasado. Estancias por estancias según vayamos estudiando. ¿Por qué hemos decidido empezar otra por el primer tomo después de terminar el tercero? Porque hay muchísimas referencias y además yo he recibido retroalimentación de varios que me dicen que es necesario que vayamos a Cosmogénesis. Algunos porque lo quieren repasar, otros porque saben que hay mucha referencia a lo que hemos estudiado actualmente. Prueba de eso es que el material que nos mandó Clarisa habla mucho de lo que ahora hemos estado estudiando también. Entonces esto está para no acabar ¿no? Porque si ya con el Antropogénesis casi nos llevamos un año pues fácil con Cosmogénesis es otro año. Si no, si no menos pero vamos a hacerlo. Bien, vamos a empezar. Déjenme ver siempre aquí está entrando alguno que quiere no, son dos. Uno y dos. La tercera raza fue en un principio de modo preeminente, aquí estoy empezando con la última que dejamos la vez pasada, la sombra brillante de los dios. Estamos hablando de la tercera raza lemú, a quienes la tradición destierra sobre la tierra después de la alegórica guerra en los cielos. Y aquí la señora habla más que habla de alegórica guerra. Que sabemos más bien que esa ese destierro no es tal como se considera la palabra, sino más bien es el momento en que las jerarquías, los manasaputras que tienen la mente deciden, descienden en parte por la ley kármica que les sugiere al principio, aunque podían negarse como ocurrió, encarnar o influir en las mentes de los amente que estaban en la tierra a mediados de la tercera raza lemúr, que estaban incipientes todavía en su desarrollo, pero que ya requerían la mente para completar el puente entre los principios. Esta fue una aún más alegórica en la tierra y este pasaje a mí me parece muy interesante. Pues la guerra entre el espíritu y la materia, esta guerra durará hasta que el hombre interno y divino adapte su yo externo terrestre a su propia naturaleza espiritual. ¿Qué significa eso? Que hasta que la parte superior no se imponga y adapte, discipline y pueden usar palabras más fuertes someta, etcétera, al ego personal, seguirá la guerra constante dentro de nosotros, entre nuestros congéneres y simbólicamente en el cielo, porque como es arriba, es abajo. Este es el reto que todo estudiante debería asumir y aceptar que a medida que vaya cediendo la personalidad del espacio a su yo divino, a su yo superior, a su parte divina, esa guerra va a ir disminuyendo, esa lucha interior va a ir perdiendo fuerza hasta que llegue a un estado de equilibrio, de armonía y de paz interior que la mayor parte de nosotros no hemos paladeado casi nunca en nuestras vidas. si vamos a fondo encontraremos que esa será quizá la causa de por qué estamos aquí, el sentido de nuestra vida, el aprendizaje para que esas fieras que vienen abajo en el párrafo y tenebrosas pasiones de ese yo estarán en lucha constante con su maestro el hombre divino. hasta que esas fieras no sean reducidas, disciplinadas, armonizadas, la lucha seguirá y la gente se quejará porque le pasa lo que le pasa, porque está luchando contra qué, contra los destinos del destino de su propia vida. Cuando empezamos a darnos cuenta que la vida no es culpable de nada, que no es algo que nos quiera hacer daño, sino al contrario, nos quiere ayudar a aprender ciertas cosas, a veces de una forma dolorosa, porque nosotros necesitamos verlo así, porque el karma nos está pidiendo redimirlos, empezaremos a asumir, a pesar de ese sufrimiento en muchos momentos, de que todo lo que ocurre es para nuestro bien, para que este ego personal ceda, ceda ese poder, ahora sí, como yo digo, el poder de control que tiene, se rinda verdaderamente y no nomás de dientes hacia afuera, sino se rinda totalmente y asuma su papel en esta evolución, en este mundo y en esta humanidad, para contribuir realmente a ayudar a otros, pero mientras nosotros no nos tenemos en equilibrio, poco podemos hacer sino algo muy limitado hacia los demás. Aquí viene un mito interesante que quizá nos pueda hacer reflexionar a los que conocen del mito en la mitología griega, lo saca Blavatsky en estos párrafos, dice Urano trató de poner un impedimento, pero vean para entender lo que quiere decir los mitos griegos respecto a lo que estamos estudiando. Urano trató de poner un impedimento a este desarrollo de la evolución natural, destruyendo a todos sus hijos tan pronto nacían. Urano que personifica, fíjense, los poderes creadores del caos y en el caos el espacio o la deidad no manifestada tiene pues que pagar el castigo, pues estos poderes son los que hacen que los pitris, los padres, desarrollen de sí mismos hombres primordiales, del mismo modo que más adelante estos hombres desarrollarán a su vez su progenie, sin ningún sentido ni deseo de procrear. Un párrafo misterioso si quieren verlo así, pero que embarga o incluye todo lo que es la evolución, la primera fase de la evolución cuando las primeras razas humanas que fueron destruidas se acuerdan cuando estudiamos al principio de las estancias de antropogénesis que la tierra quería tener vida, progenie y de los sobrantes de la ronda anterior crea formas, formas monstruosas, malignas, porque la tierra estaba envuelta en un mar inmenso, acuáticas, etcétera. Y ahí se narra pues todo el proceso de que estas formas no eran las que se esperaban en la evolución y llegan los señores, los grandes constructores y al ver lo que está pasando destruyen las formas, secan a la tierra. Aquí envuelve parte de este mito, envuelve esa primera destrucción y después seguirá, dice, la obra de la generación suspendida por un momento pasa a manos ahora de Cronos, ¿se acuerdan? el tiempo, el cual se une a rea, la tierra y la materia en general en el esoterismo produciendo así titanes celestes y terrestres. Todo esto es simbólico y se relaciona con los misterios de la evolución. Esta alegoría es la versión exotérica de la doctrina secreta dada en esta parte de nuestra obra. O sea, estos mitos de Urano, Cronos, que recomendamos los lean con calma, los estudien aparte, son muy bellos y nos va a llamar mucho la atención cómo siguen un patrón y están identificados casi 100% con la narración ocultista de la formación de las primeras razas, de las primeras formas de vida, de su destrucción y después de las primeras razas, después de la tercera ronda, ya en la cuarta ronda de la Tierra. Pues en Cronos vemos la misma historia repetida de nuevo. Así Urano destruyó a sus hijos con Gea, que el mundo de la manifestación era una adite o gran océano cósmico, confiándolos al seno de la Tierra, Titaea, así también Cronos, o sea, Urano y Cronos hacen lo mismo. En ese segundo periodo de la creación destruyó a sus hijos con Rea, devorándolos. Esta es una alusión, y fíjense acá, a los esfuerzos infructuosos de la Tierra o la naturaleza para crear por sí sola hombres realmente humanos. ¿Qué es lo que pasó con la destrucción de las primeras formas, entre comillas, humanas, que eran formas hechas con los sobrantes de la tercera ronda? El tiempo devora su propia obra inútil. Luego viene Zeus, Júpiter, que destrona a su vez a su padre. Por supuesto, él destruye a Cronos. O sea, a Cronos y a los titanes que lo apoyaban, aunque Zeus también era un titán. Acuérdense que son progenie de los titanes que estaban en la Tierra. ¿Cierto? Todo este mito, no podemos ir en detalle porque nos tardaríamos, pero me gustaría que ustedes lo analizaran o lo estudiaran por su cuenta y podríamos después comentarlo más. Habla de lo que estamos estudiando desde la primera estanza. ¿Sí? Sobre todo de las primeras estancias, de la primera, la segunda y la tercera. Cuando estoy a la Tierra no estaba en condiciones de dar vida a los seres humanos, todavía se notaba incandescente, las capas de la Tierra se estaban endureciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Tierra reclamaba que le dieran vida, que le dieran seres que ya la habitara. Y pues le decía el Sol, las jerarquías que aún no estaba preparada, que no estaban, todavía faltaba, que madurara más la cosa, que se endureciera más, etcétera, etcétera. Pero ella no hizo caso y empezó a formar formas, a dar vida a ciertas formas sobrantes de las anteriores evoluciones de las terceras. Entonces llegan las jerarquías creadoras, las constructoras, ven lo que hizo la Tierra, no les agrada porque no son las formas que se tienen planeadas para esta evolución y las destruyen y secan a la Tierra. Entonces ella ya queda impávida esperando a Brasil lo que pueda venir después. Aquí recomienda, y yo lo estuve repasando, pero es más o menos lo mismo, que se estudie la estancia 3 y la 10 y siguientes y también la relación de Veroso de la creación primordial. Más bien está diciendo lo que se acabó de decir, es en esa creación primordial que no fue la que se esperaba. La lucha titánica en Teogonía al menos es la lucha de la supremacía entre los hijos de Urano y Gea, el cielo y la tierra en sentido abstracto, los titanes contra los hijos de Cronos cuyo jefe es Zeus. Zeus ya, acuérdense que es de la segunda generación. Recuerden que de la primera generación y es interesante, cuando vimos nosotros me parece por la estancia quinta o sexta que había habido una creación primordial. ¿Se acuerdan que dice en el Kata Upanishad o en el Shiva Upanishad que hubo una creación noumenal y una fenomenal? La primaria y la secundaria. De la creación primaria había siete subetapas y después se detenía y Brahma entraba en descanso un equivalente a miles de millones de años. Y después retornaba y retomaba la creación primordial o nomenal a la fenomenal o sea a la material. De eso trata mucho este tema de los mitos de Cronos y de Urano que yo sugiero traten de estudiarlos. Esta lucha perdurable que continúa hasta el día de hoy entre el hombre espiritual interno y el hombre de carne en un sentido. Volvemos a lo mismo que se dijo ya hace dos dos imágenes. Júpiter es en un sentido prometeo y esto también lo hemos visto ya cuando vimos a los hermafroditas a los bisexuales hermafroditas y a los a los que no tenían no manifestaban sexo se acuerdan finales de la segunda raza principios de la tercera raza Lemur y es distinto de Zeus. De alguna manera Júpiter es prometeo. ¿Se acuerdan que cuando vimos el tema de la cábala con Carmen nos hizo nos señaló que de la jerarquía del árbol sefirotal de los constructores del ser humano de donde emanamos nosotros somos una copia del árbol sefirotal de los sefirots hay una parte sagrada y una parte más material y ahí aparece la imagen de Jehová no es el Jehová superior sino el Jehová más material y aquí la distinción la hace la tradición griega del mito separando al Júpiter que es el quitán que nos dio la mente ven que Prometeo robó el fuego de la mente y a Zeus el demiurgo el padre de los dioses es el hijo irrespetuoso en Hesiodo Eremes le llama el hombre celeste en el Pimander y hasta en la Biblia se le ve también bajo el nombre de Adán se acuerdan que de alguna manera Jehová era Adán y que ahí venía toda la explicación de la de que Adán y Eva estamos hablando de los andróginos y que Caín y Abel pues no eran hijos de Adán sino el primer hijo de Adán fue si ustedes lo recuerdan fue Enoch o Enoch pero eso ya lo hemos dejado no quiero volver a repetirlo quizá si subimos todos los vídeos que tenemos hasta ahora a YouTube los que no lo hayan estado antes puedan darle un repaso a eso pero aquí estamos dilucidando en los mitos de 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 Grecia cómo se adaptaron a la enseñanza oculta y por eso Madame Blavatsky los menciona vuelvo a repetir Júpiter es el titán en un sentido Prometeo y es distinto de Zeus el padre de los dioses él es el hijo irrespetuoso en Esiodo se refiere a Prometeo es irrespetuoso ¿por qué? porque toma el fuego y nos lo da a los hombres que es la mente él reta realmente al demiurgo a Zeus Zeus es la jerarquía que dice mira cuidado con los humanos que ya comieron de un árbol los sefirots no vaya a ser que coman el otro y sean como nosotros entonces por alguna razón nosotros por alguna razón hay una separación entre una forma de de Júpiter y la forma vamos a decir más materializada que significaría Zeus como viene aquí mencionado ¿sí? y abajo dice y hasta que en la Biblia se le ve también bajo el nombre de Adán y más adelante por transmutación bajo el de Ham sin embargo estas son todas personificaciones de los hijos de la sabiduría si ustedes se acuerdan la verdad es que hablaba de velos velos para de alguna forma hacer un esfuerzo y comprender todas estas correlaciones esto lo habríamos que separar nuevamente para entender estos pasajes de los mitos de Cronos de Urano y lo que aquí se está mencionando que hay por un lado Júpiter y por un lado Zeus ¿cómo está eso? si son lo mismo sí y no uno es la parte más elevada y el otro es la parte más material que fue el que construyó las formas materiales del ser humano y que está relacionada con el Jehová también que era andrógino y que después fue mafrodita y que generó las formas posteriores creadores por eso dice al final hijos de la sabiduría aunque sea de diferentes niveles de desarrollo lo mismo que el Señor Dios viene otra vez la aclaración que la puse o Jehová es Caín esotéricamente así como también la serpiente tentadora la parte masculina la Eva andrógina antes de su caída la parte femenina de Adán Catmón el lado izquierdo ovina el lado derecho Hoshma en la primera triada sepidotal puede ser que sea todo esto muy elaborado puede ser que a algunos les cueste trabajo entenderlo pero está repitiendo aquí Madame Blavatsky con el mito griego y en parte con la enseñanza cabalística lo que nosotros vimos en la estancia número me parece que fue la 5 o la 6 de los andróginos los bisexuales los hermafroditas los nacidos por huevo etcétera 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 o sea esta parte vamos a decir es la versión griega y algunos elementos de cábala que aquí nos está incluyendo Madame Blavatsky si consideran podemos abrirlo para algunos comentarios o algunas preguntas si es que las hay y tratar de vamos a decir de responder y invito a todos a que lo podamos hacer de alguna forma en conjunto déjenme abrir el voy a quitar permitir a ver ahora si ya puede el que quiera preguntar puede abrirse un micrófono Isaac si hola mira yo tengo una pregunta que es que tengo una duda porque me pareció entender en los días anteriores que que Satán era prometeo si mira era una jerarquía acuérdate que todas las jerarquías que intervinieron para darnos la mente fueron cuatro no son todas iguales ni todas tienen el nivel de desarrollo igual eso es muy marcado Satán era Satán o Luzbel el lucero de la mañana etcétera etcétera tiene que ver mucho con esa jerarquía los manasaputras que nos dan la mente pero también a su vez Satán tiene que ver es el él fue creado a imagen casi del ser divino era una de las jerarquías superiores quizá la más superior que había pero él estaba dado gobernar el mundo material ¿sí? o sea ella es no es que fuera lanzada o no haya caída no a ella se le otorgó la naturaleza el plano material etcétera y es la que gobierna las partes más materiales de los mundos en los que nos encontramos o sea todo lo demás es un agregado que ha hecho las tradiciones religiosas en parte por conveniencia como dice la verdad que crearon algo ficticio no estamos hablando ni de bien ni de mal estamos hablando de espíritu y materia de las dos polos de la unidad de vida porque el espíritu y la materia emanaron del uno por lo menos por lo que significa que el espíritu y la materia son lo mismo aunque tienen una polaridad diferente entonces Satán tiene una función importante él gobierna este mundo el mundo más material y los planos materiales pero hay una analogía entre Júpiter y Satán o no tiene nada que ver no es que habría que separar si lo ves a Júpiter como estamos aquí viéndolo el que robó el fuego Prometeo como Júpiter sí podría tener una analogía una relación pero no como el demiurgo como Zeus no si me comprendes lo que quiere decir hay una el tema está en que en la enseñanza oculta se utilizan una serie de elementos para transmitir ciertas ideas y además eso ayuda a que el estudiante despierte la intuición porque se esfuerza para comprender bueno voy a ponerme a leer el mito de Urano y Cronos a ver si acabo de entender lo que estamos ahorita estudiando yo después de haber estudiado esta estancia creo que era las 5 o las 6 de donde están los hermafroditas etcétera a mí me quedaron claro muchas cosas que hasta ese momento no había yo tenido una comprensión mayor entendía algo pero yo decía ¿por qué a Jehová le menciona tanto Blavatsky que es el autor de toda la generación que él participa en la generación? bueno no estamos hablando del Jehová superior del sagrado sino del Jehová más material de las jerarquías más cercanas a la materia porque el árbol sefirotal se duplica en cada nivel entonces ahí se materializa más pero hay una relación si tú lo quieres ver así sí con Júpiter sí si tú lo identificas a Júpiter con Prometeo vale gracias poco a poco esto va entrando poco a poco a mí me ha llevado ¿sabes lo que ayuda? estudiar y tratar de explicarlo es cuando tú aprendes mucho porque ahí descubres tus lagunas y te das cuenta de que por alguna razón te viene la idea y te aclara lo que no habías porque te esfuerzas y mientras nosotros nos sometemos a escuchar a alguien pues sí sus explicaciones nos pueden ayudar y nos evitan hacer el esfuerzo pero reducen la posibilidad de que yo despierte mi intuición mayor por eso hay que investigar un poco más gracias perdón una pequeña intervención y es para decir que lamentablemente hemos perdido la capacidad de pensar simbólicamente cuando hablamos de símbolo es simbólico como algo que no tiene valor y que es despreciable ¿por qué? porque no es real y porque no cumple ninguna función útil en este mundo físico sin embargo es fundamental que desarrollemos una mente simbólica ¿por qué? porque vamos a tener acceso tenemos que descubrir no hay muchas claves no existen muchas claves y códigos súper secretos que no podamos tener acceso pero hay que descubrirlos porque son dos o tres los fundamentales que nos van a ayudar a interpretar todo esto ¿por qué? porque nos borra en cierta medida esa mente que separa que divide que clasifica un poco la mente cartesiana sí entonces entramos como dice Isaac en esa parte de nuestra mente intuitiva en donde se percibe un horizonte diferente que de pronto es difícil explicar por eso Blavatsky ha empleado varios lenguajes varios sistemas de mitos de símbolos ella habla de cábala habla de mitología griega habla de mitología árabe o lo que sea ¿para qué? para intentar despertar esa mente simbólica en nosotros y poder llegar a comprender no con nuestra mente concreta sino con nuestra mente abstracta esta es la maravilla esta es la maravilla que tiene la doctrina secreta porque nos está conduciendo por una rampa para que podamos despegar nosotros esto es maravilloso por eso el estudio de la doctrina secreta no es que sea fundamental para adquirir más conocimiento no es para hacer esa reflexión y un despertar interno era esa aclaración perdóname Isaac que me extendí un poquito no levantaste la mano no no muy bien Carmen perfecto es una de las cosas que yo le oía una vez a Yante Hoskins se acuerdan de ella no sé si la conocía que ella decía cuando se estudiaba la doctrina secreta más que información es despertar nuestro potencial y eso a veces por nuestra tradición educativa las mañas que tenemos para estudiar etcétera pues a veces esperamos como los pajaritos que nos den en la boca todo ya vamos a decir digerido ya preparado la idea es que hagamos esfuerzos a pesar de que encontremos una serie de temas que si requieren reflexión no nos sintamos incómodos y no lo estamos pescando porque estamos empezando o ahí vamos y lo importante acá es que sigamos adelante y trabajemos la simbología para rematar les invito a todos a dos cursos que va a haber de estudio de simbología uno que va a dar Carmen se estaba haciendo propaganda que se llama simbología y teosofía y otro que va a dar Nuria sobre la simbología del Bhagavad Gita van a empezar pronto la propaganda ya pueden encontrarla en la página de información de la sección española para que los que quieran asistir pues van a encontrar una riqueza increíble porque las dos saben manejar muy bien el tema las invitamos a todos ya aprovecho y doy la propaganda muy bien vamos a proseguir chicos porque si no no voy a hacer nada esta tarde déjenme cerrar nuevamente ejerzo el poder y cierro vale dice acá la confirmación déjenme decir me brinqué no me brinqué perdón perdón la confirmación necesaria de que Júpiter pertenece al ciclo Atlante puramente humano caso de que Urano y Cronos que le precedieron se crean insuficientes para leerse en Esiodo que nos dice que los inmortales hicieron una raza de la edad de oro y de plata primera y segunda razas Júpiter hizo la generación de bronce una mezcla de dos elementos la de los héroes y la de la edad de hierro o sea la tercera raza y la cuarta raza estábamos hablando porque Júpiter porque Júpiter como Prometeo nos dieron la mente por eso hizo a esa raza realmente la raza se convirtió en seres humanos gracias a Prometeo o a la jerarquía de los Manasaputras que nos hicieron vamos a decir no el favor porque eso yo no diría la palabra favor nos hicieron algo increíble nos permitieron convertirnos en lo que somos verdaderamente en divinidades en llegar a evolucionar al grado de liberarnos de la cárcel de carne a ellos les debemos eso deberíamos agradecerles siempre a esa jerarquía que nos dio la mente pero como dice Blavatsky son poco o mal han sido poco o mal consideradas incluso rebajadas y acusadas de ser demonios etcétera por las iglesias tradicionales lamentable pero es así entonces ya viene un nuevo comentario la tercera y cuarta tercera raza Atlante a Lemur y cuarta la Atlante crecieron en orgullo ellos dijeron de sí mismos somos los reyes somos los dioses ahí ya empezó la materia a generar problemas la mente de la personalidad la incluida por la parte inferior de los deseos las pasiones cama empezó a subyugar a la mente a la mente que debería ser el medio para realizarnos tomaron esposas de hermosa apariencia esposas procedentes de los sin mente los de cabeza estrecha engendraron monstruos demonios perversos machos y hembras y también cado con mentes limitadas o sea seres con mentes poco desarrollo construyeron ellos templos para el cuerpo humano rendían culto al varón y a la hembra entonces el tercer ojo cesó de funcionar finales de la tercera raza lemur principios de la raza atlante de la cuarta recuerden que antes el ojo de la tercera raza lemur estaba abierto los otros ojos estaban en ciernes no se habían desarrollado se empiezan a desarrollar los otros dos ojos a principios de la raza atlante y se cierra el de la frente como aquí lo comenta este pasaje es muy interesante que las primeras razas digo la raza lemur y la raza atlante influidas por la parte animal fuertemente como dice Blavatsky el fallo fue que no estaba tan desarrollado todavía el traje para que no fuera tan influida la mente concreta por el traje por la parte animal por cama por las pasiones por la parte material entonces se empezaron a apagarse se empezaron a reducir la luz de la parte espiritual y empezaron a considerar que la materia era la la esencia la verdad tales fueron los primeros hombres físicos verdaderos y cuya primera cualidad característica fue el orgullo el recuerdo de esa tercera raza y de los gigantesos atlantes es el que se ha transmitido de una raza en generaciones a otras hasta los días de Moisés y que ha encontrado forma objetiva en los gigantes antidiluvianos estos terribles hechiceros y magos que quienes la iglesia romana ha conservado una leyenda tan vívidas y al mismo tiempo tan desfiguradas entonces no vamos a negar que se se redujo la influencia de lo espiritual por el poder de la materia por el poder de las estructuras personales la mente concreta perdió la brújula podemos decirlo así y se identificó más con las pasiones el egoísmo la ambición como dice acá el orgullo una característica que llevaría nefastamente al desarrollo de estas generaciones de las razas ¿cuál fue la religión de la tercera y de la cuarta raza? en el sentido ordinario del término ni los lemures ni tampoco su progenie los lemures atlantes los primeros tenían ninguna pues no conocían los dogmas ni tenían que creer por la fe tampoco tan pronto como se abrió el entendimiento el ojo mental del hombre a mediados de la tercera la tercera raza se sintió una con el siempre presente así como siempre desconocido e invisible o sea la deidad invisible que está inmersa en todo todo la deidad universal única al principio dado que los lemures eran más dioses que humanos estaban más activados desde el punto de vista espiritual para poder reconocer a ese espíritu que todo lo permea que lo compenetra que está en todo y aunque no tuvieron una religión particular ellos se sintieron atraídos por esa fuerza que existía en todo y en ellos dotado de poderes divinos y sintiendo en sí mismo a su Dios interno cada uno sentía que era un Dios hombre en su naturaleza los lemures sobre todo aunque un animal en su ser físico se daban cuenta que había un animal pero que ellos eran seres superiores seres desarrollados tenían más conciencia de su Dios interno la lucha entre los dos principió al mismo día en que probaron del fruto del árbol de la sabiduría o sea del árbol del bien y del mal cuando se despertó la mente dada por los manas aputras ahí es donde Blavatsky como les dije repito insiste y lo psíquico y lo psíquico psíquico y lo psíquico ahí repetí perdón y lo físico es la lucha entre la parte espiritual y lo psíquico y lo físico por un lado y por el otro y es la lucha que ustedes y yo tenemos ahora ¿quién está ganando en sus vidas? ahí vamos estamos en tablas a veces gana uno a veces gana el otro o cada vez gana más uno y el otro va perdiendo terreno ojalá así fuera ¿sí? no se pide más recuerden lo que dicen los maestros de sabiduría sobre todo el maestro K.H. si usted logra o se logra a través de la enseñanza teosófica ser más nobles a las personas no atraerles ni meterles ideas ni nada por el estilo sino ayudarlos a que ellos mismos desarrollen esos conceptos éticos esos elementos superiores que todos tenemos y que por sí mismos decidan ser más nobles y más seres humanos equilibrados porque no se trata de convertir a nadie a salvo que nos pidan información pues se la podemos dar pero ese pasaje a mí me inspiró muchísimo en las cartas viene más nobles más armoniosos mejor ser humano el logro de eso es quizá lo más importante bueno se dicen que uno de los compromisos de un estudiante de teosofía es que por lo menos a una persona le debe ayudar si la persona por supuesto lo pide a encontrar ese equilibrio ese es el objetivo una no estamos hablando de miles una y quizá sea una parte importante por qué nos preparamos y estudiamos no solamente para tener conocimiento y desarrollar a lo mejor habilidades espirituales sino para poder utilizar todo eso y servir mejor ponerlo en práctica porque el mejor discurso que podemos dar es el ejemplo más que dar a mí me ha tocado dar discursos a Clarisa a Carmen a todos nos ha tocado dar discursos porque es parte de pero el verdadero lo que más influye es el ejemplo el vivir esos principios el ser coherente con nosotros mismos hasta donde podamos y si cometemos un error pues levantarnos reparar el error y seguir adelante los que denominaron los principios inferiores obteniendo la subyugación del cuerpo se unieron a los que dominaron perdón los principios inferiores de esa cantidad de seres obteniendo la subyugación del cuerpo se unieron a los hijos de la luz o sea una parte de esa humanidad que lograron subyugar a los principios inferiores y se elevaron los que cayeron víctimas de sus naturalezas inferiores se convirtieron en esclavos de la materia como lo hemos estado diciendo de hijos de la luz y de la sabiduría que eran al principio concluyeron por ser hijos de las tinieblas cayeron en la batalla de la vida mortal con la vida inmortal y todos los que cayeron así fueron la semilla de las futuras generaciones de los atlantes por eso tenemos como bien en otros pasajes la problemática de que ya en las primeras subrazas atlantes ya había problemas de la luz y la oscuridad más inclinados a la oscuridad que a la luz y aquí hago una referencia de la 636 dice el hombre se emplea aquí en el sentido y como sinónimo de hechiceros las razas atlantes fueron muchas y su evolución duró millones de años todos no eran malos por supuesto pero hicieron tales se hicieron tales hacia el final de su ciclo y ahorita dice una profecía Blavatsky como nosotros la quinta raza lo estamos haciendo a toda prisa abro aquí para si hay algún comentario pregunta o lo que quieran déjenme abrirlo y quitar el control ya pueden abrir el que desea hacer algún comentario pregunta etcétera yo creo que si vamos José Antonio hacia la destrucción creo que vamos hacia la destrucción porque tal como está el mundo últimamente de esta pandemia que parece que es artificial por los últimos vídeos que he visto de biólogos se han provocado los más ricos del mundo para poner en jaque todas las economías mundiales hay un plan demoníaco ahora mismo en marcha entonces se está cumpliendo la profecía de Blavatsky bueno yo diría que siempre bueno porque estamos estudiando y nos estamos preparando porque confiamos en revertir todo lo que estamos viendo yo sigo teniendo confianza que el ser humano a pesar de todo vamos a salir adelante a pesar de todo que va a haber sufrimiento nadie lo niega que va a haber dificultades y va a haber conflictos pero vamos a salir adelante y así deberíamos apostar todos si ustedes y yo tenemos en mente que esto ya no va para nada que no va a ningún lugar bueno chicos baje la persiana y ya para que nos estamos preocupando molestando dando charlas estudiando si esto va al garete yo siento que si cada ser humano cada uno de nosotros se compromete con su yo interior su ser divino a ser mejor ser humano y a aportar lo mejor que pueda dentro de su ambiente podemos revertir esta inercia porque casi la mayoría está decepcionada frustrada llena de miedo y eso no es nada ayuda nada a que las energías que nos pueden sacar de esto se fortalezcan vamos a fortalecer esas fuerzas que están ahí cambiando el chip y pensando y considerando que si nadie niega la situación actual pero podemos hacer un cambio y debo empezar por mi los invito a todos que lo reflexionen así no estoy hablando utópicamente Krishnamurti lo decía si usted cambia cambia el mundo si José Álvarez eso mismo iba a decir que Krishnamurti le preguntaron una vez que para qué iba a trabajar y luchar puesto que él no podía cambiar el mundo y le dijo si usted cambia usted cambiará el mundo si José yo también confío en esas palabras de él porque sé que si puede llegarse a esa no solamente las dijo él yo las he escuchado a varios místicos como al al Buda a varios otros autores que es de cierta calidad vamos a decir o de una gran calidad espiritual en que insiste que si hay un cambio personal vamos a influir en ayudar a que este mundo no sea no se vaya al garete como estamos pensando que puede ocurrir con lo que está ocurriendo si hemos llegado a esto es porque nosotros lo hemos provocado entonces vamos a revertir la inercia siendo mejores seres humanos la gente se debe dar cuenta que está en nuestras manos cambiar este juego no va a venir ningún nuevo Dios ni esperemos a que venga el nuevo Mesías etcétera etcétera debo empezar por mí ahora porque el nuevo Mesías lo llevo en el corazón si ustedes quieren verlo así y si a él apelo para cambiar mi vida voy a cambiar yo y voy a cambiar el medio en que yo estoy influyendo es la invitación y no y no me niego a decir lo que dijo José Antonio en sí la situación no está fácil pero podemos hacer algo ojalá otra pregunta chicos si si puedo si puedes mira desde luego enhorabuena porque me mueve mucho todo lo que estás diciendo fíjate has dicho una palabra que a mí me me llega y que es verdad la actitud que tengamos nosotros en nuestro entorno y fíjate donde llega esa actitud voy a decir algo que no sé igual no lo voy a decir pero lo voy a decir en la pareja donde yo estoy mi actitud la que tengo siempre pues me dijo un día Tino oye ¿por qué no haces algo de teosofía alguna charla o alguna cosa digo porque no se no se hace el charla dice pero puedes hacer algo traer algo en el grupo de reflexión que tienes a ponerle y tal bueno pues fíjate lo que es la vida que en el grupo de reflexión que yo estoy los martes ya estamos estudiando algo de teosofía incluso José Luis ha estado un tiempo cuando yo estaba de coordinadora con personas mayores en ese grupo que ya no estamos porque ya muchos han fallecido y José Luis iba todo el martes a hacerle la relajación se quedaban dormiditas pero no importa era un bueno pues es verdad es la actitud tuya y cambia tú y cambiará el mundo estoy convencida pero en ese sentido y en todos en tus hijos en tu en tu casa alrededor y no importa con quien sea con el test es la actitud hay que tomar gracias Tere a mí me me insistieron en adiar cuando estuve la última vez en un tiempo que hay que no solamente nosotros mantener esa actitud de entusiasmo de firmeza en el en objetivo único de crecimiento y de ser mejores y más nobles sino de inspirar a la gente para que los que se sientan frustrados decepcionados reviertan esa energía y sigan adelante son almas importantes que no se pueden perder porque a veces las personas optan por la salida fácil cuando se sienten frustradas entonces importante la actitud de entusiasmo de de inspiración por lo menos mantenernos hasta donde podamos ¿sí? Bien ¿alguna otra pregunta? Isaac ¿sí? Un comentario Un comentario por favor Mira el propósito de nuestro estudio para muchos puede ser desde luego tomar conciencia o despertar a la conciencia de nuestra propia naturaleza espiritual entonces si estamos procurando tener idea más clara de quiénes somos también en dónde estamos situados en el tiempo y se nos habla acerca de que apenas han pasado unos 5.000 años de inicio del Kali Yuga y va a tardar miles de años entonces no solamente estamos en la posición de darnos cuenta y probablemente hay algunos que se hayan comprometido a sí mismos en este servicio y si estamos en este camino entonces mantener firmemente hacida la idea de que vamos a rendir servicio en esta vida y cuando regresemos estaremos en mejores condiciones de rendir un mejor servicio y así sucesivamente ese es el camino porque habríamos de sorprendernos de cómo están las cosas es todo muy bien sí José hace apenas nueve meses yo nunca he participado en ninguna reunión internacional solamente he conocido prácticamente miembros de la sociedad teosófica locales y he visto hasta diferencias de criterio hasta cosas a veces no muy bonitas y de pronto con esta pandemia he visto tanta cosa útil de teosofía he visto tantas caras de todas partes de habla hispana de que me ha motivado y me ha entusiasmado a seguir estudiando y a seguir avanzando en esta tarea gracias mira José todos todos sin excepción a veces nos sentimos frustrados la idea de que encontramos que vamos a encontrar las divinidades encarnadas en la sociedad teosófica a veces nos frustra todos somos seres humanos y tenemos luz y oscuridad si somos capaces de entender eso haga lo que haga la gente en diferentes niveles y como estén no nos van a quitar de nuestro objetivo único porque tú tienes claro a dónde vas hay que comprender que la situación de muchos de nuestros hermanos están en donde están por experiencias por karma por tendencias no sólo en la sociedad sino en cualquier organización tú te pones a ver y verás todas las dificultades que hay entre las personalidades el problema son las personalidades ¿qué podemos hacer? pues trabajar y ser hasta donde podamos un ejemplo en los aspectos que nosotros estamos trabajando inspirarnos y inspirar a otros con nuestro ejemplo y a pesar de ver ese tipo de cosas seguir adelante y no darnos por vencido nos podemos caer dice Madame Blavatsky cien veces pero cien veces se levanta usted y sigue adelante esa es el único la única forma de poder llegar a nuestro crecimiento por eso hay tan pocas personas que se realizan la mayoría abandona dice no eso no es para mí ah esto es muy complicado el entusiasmo falla fíjense que en el comentario que hace Reogín meta la luz en el sendero y lo dice el reto más fuerte que tiene el estudiante el buscador es mantener el entusiasmo siempre habrá días que tengamos ahí una pequeña depresión o tristeza bueno pasa pero el entusiasmo sigue eso no es fácil y no es fácil porque estamos a veces viviendo muy distraídos en una sociedad como la que estamos pero bien no me voy a escapar por ahí quisiera entonces retomar otra vez para ir terminando este material gracias déjenme volver a cerrar y ejercer mi poder ya vale bien así pues en el amanecer de su conciencia el hombre de la tercera raza raíz no tenía creencias que pudieran llamarse una religión esto es no solo ignoraba las brillantes religiones llenas de pompa y oro como las actuales sino hasta en todo sistema de fe o de culto externo no había un culto no había una religión pero si él tenía y al término si el término se define como la unión de las masas en una forma de reverencia había una forma de reverencia hacia lo que sentimos superiores a nosotros y de respeto como el sentimiento que expresa el niño hacia el padre amado entonces para los primeros lemures desde el principio mismo de su vida intelectual tuvieron una religión y una de las más hermosas pues no tenían a los brillantes dioses de los elementos a sus alrededor y hasta dentro de ellos mismos o sea los manaseputras que les habían dado la mente estaban dentro de ellos y estaban alrededor entonces era una una especie de devoción hacia todo a lo sagrado que nos rodeaba pues la evolución espiritual en la materia en la materia no hubiera podido tener nunca un lugar si no hubiese recibido su primer impulso si los brillantes espíritus no hubiesen sacrificado sus esencias supraeterias respectivas para animar al hombre de barro sin sin ellos seríamos autómatas actualmente no habrían ni civilización ni nada andaríamos en la naturaleza como animalitos ahí alimentándonos de los árboles como lo hacen los animales porque la mente no se había conectado no habíamos recibido la mente dotando a cada uno de sus principios internos con una parte o más bien con un reflejo de esta esencia o sea gracias a ellos somos lo que somos por eso yo he insistido y Blavatsky se lamenta que los hayamos rebajado a lo que se les ha rebajado en aquellos remotísimos tiempos era la edad de oro la edad en que los dioses andaban por la tierra y se mezclaban libremente con los mortales cuando concluyó los dioses se fueron esto es se hicieron invisibles y las generaciones posteriores terminaron por adorar a los reinos a los elementos ahí empezó la decadencia material los atlantes primera progenia del hombre semidivino después de su superación en sexos y por lo tanto los primeros engendrados y los mortales que primeramente nacieron al modo humano fueron los primeros en sacrificar al dios de la materia empezamos a adorar a la materia a las formas materiales empezó la ambición el egoísmo y el poder y el deseo de conquistar y dominar a los demás pueblos son ellos en el oscuro y remoto pasado en edades más que prehistóricas el prototipo sobre el cual se construyó el gran símbolo de Caín los primeros antropoformistas que adoraron la forma y la materia culto que pronto degeneró en personal y que luego condujo al falicismo que reina supremo hasta ahora en día en el simbolismo de todas las religiones exotéricas de rituales dogmas y formas Blavatsky aquí es muy dura con todas las religiones porque le dice que son fálicas la adoración al sexo al falo y al yoni al miembro femenino eso lo vemos desde el oriente en occidente a mi una vez Juan Viñas me decía ¿por qué crees que hay dos torres como los egipcios tienen sus obeliscos ¿por qué las iglesias tienen dos torres? ¿qué crees que significan esas dos torres? dos falos que fecundan al cielo entonces Blavatsky se quejaba de que habíamos caído en esa visión tan materialista y aquí hago una referencia a lo que dice ahí Caín era el sacrificador recuerden que Caín mata a él simbólicamente no estamos hablando estamos hablando alegóricamente dice Caín era el sacrificador como se muestra en el capítulo cuarto del Génesis del fruto de la tierra siendo él el primer cultivador mientras que Abel llevó a los primeros nacidos de su ganado al Señor ¿quién era Caín y quién era Abel? Caín y Abel eran dos grupos de seres humanos Caín era masculino y Abel era femenino no eran hermanos acuérdense ya lo vimos en el capítulo 5 de la estancia estancia 5 o 6 por ahí Caín es el símbolo de la primera humanidad masculina y Abel de la femenina siendo Adán y Eva los dos tipos de la tercera raza el asesinato es el derramamiento de sangre ¿qué pasa cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer? no se produce sangre esa es la sangre de la que está hablando aquí el pasaje pero no quitando la vida por eso dice no se quita la vida más bien al tener una relación con una mujer la primera relación produce sangre por lo menos así se dice y sí creo que así es bueno ya ahorita voy a abrirlo Adán y Eva se convirtieron en materia o proporcionaron el terreno o sea Caín y Abel este último como suelo portador de vida femenino el primero como agricultor el masculino de este terreno o campo de este modo fue como los primeros atlantes nacidos en el continente Lemur se separaron de sus primeras tribus en buenos y en malos en los que adoraban al espíritu invisible de la naturaleza cuyo rayo siente el hombre dentro de sí mismo o panteístas y los que rendían culto fanático a los espíritus de la tierra los poderes antropomórficos cósmicos y tenebrosos con quienes se aliaron por eso los atlantes fueron destruidos porque se aliaron a los poderes vamos a decir tenebrosos y casi casi logran conquistar o triunfar en la guerra que tuvieron con los hijos de la luz esto lo narrará en las estancias que vamos a ver me parece que en la 11 los lemurios gravitaron hacia el polo norte o el cielo de sus progenitores o el continente imperborio los atlantes hacia el polo sur recuerden que los progenitores de los lemurios fueron quienes la raza la segunda raza raíz que habitaron hiperbórea en el polo lo que antes fue el polo lo que es el polo ahora antes fue una tierra llena de vergeles o sea porque los polos se habían movido se acuerdan que eso habla Blavatsky el abismo los atlantes hacia el polo sur el abismo cósmico y terrestremente considerado de donde soplan las pasiones ardientes convertidas en huracanes por los elementos cósmicos que en él mora esto es interesante que hagamos esas diferencias entre el polo norte y el polo sur ahora por eso entiendo por qué a veces se debe orientar las camas hacia las que están en el hemisferio norte hacia el polo norte y los que están en el y los que están en el hemisferio sur hacia el polo sur para que los flujos de energía no generen conflicto pero bueno no me quiero salir del tema déjenme una más a ver los dos polos eran denominados por los antiguos dragones y serpientes provenientes aquí de los dragones y serpientes buenos y malos y también de los hombres dados los nombres dados a los hijos de Dios hijos del espíritu y de la materia los magos buenos y los magos malos este es el origen de la naturaleza doble y triple del hombre la leyenda de los ángeles caídos en su significado esotérico contiene la clave de los múltiples contradicciones del carácter humano señala ella el secreto de la conciencia de sí en el hombre es el eje en el que gira todo el ciclo de vida la historia de su evolución y desarrollo imagínense la importancia de esta leyenda vamos a abrir aquí para los últimos comentarios ay perdón déjenme abrir bien quien quiera hacer comentarios preguntas etcétera ay que bien guardan silencio me alegro alguna pregunta de lo que hemos dicho quizá esta última parte después de los mitos de Grecia y la cábala que muy bien clarificó Carmen con lo de la simbología ya sea más asimilable lo que hemos hablado la problemática de la caída de los ángeles que no es caída sino es influencia para darnos la mente pero había jerarquías muy materiales que no querían que tuviéramos la mente que esa es la lucha y hay las jerarquías superiores que eran muy sutiles nos daban la mente que era parte del proyecto del plan para que el hombre fuera un ser humano completo y esa lucha la llevamos internamente entre lo material y lo espiritual eso es lo que deberíamos sacar y parte como conclusión de lo que hemos estado estudiando cómo está nuestra lucha interior quién va ganando hablándolo así pues a veces gana uno y a veces gana el otro está bien pero si somos más conscientes y somos más interesados en crecer y desarrollarnos deberíamos ser más cuidadosos vigilar más conocernos más y tratar de disciplinar a la estructura recuerden lo que dijo al principio Blavatsky hasta que no domine el hombre espiritual al hombre material no terminará jamás esta lucha ustedes saben entonces que es un maestro de sabiduría alguien que ha triunfado sobre el hombre animal y esas son las diferencias de las personas que se han desarrollado iluminado que han logrado dominar a ese hombre animal que es muy difícil nadie lo niega ¿sí? porque hemos fabricado un hombre una personalidad muy poderosa por muchísimas encarnaciones pero la función importante de estar aquí en este plano en este proceso y pasar toda la vida es saber llegar a dominar disciplinar someter y rendir rendir es una palabra muy importante debe rendirse la personalidad al ser divino bien comentarios alguna cosa que quieran tocar chicos que callados están mira me sorprende la sección de salud estuvo increíble y ahorita todos callados ¿izac? si Miguel mira estaba yo recordando un reportaje que leí hace algún tiempo respecto a los mamuts que están congelados y que estaban dice el que redacta dice que estaban alimentándose plácidamente y de un momento a otro les cayó bajo metros de nieve respecto a lo que decías del cambio en la posición de los Miguel te retiras no sé si tú no estás muy bien porque se oye mal tú tú tampoco va y viene no se entendió nada no me oyes no me oíste nada no ya en este momento ¿me escuchas? ahora sí bien lo que comentaba es que hace tiempo leí un reportaje en el que hablaba acerca de los mamuts que están congelados bajo estuvieron durante miles de años congelados bajo metros de nieve que estaban pastando sin ningún problema y de repente les cayó el cambio climático y quedaron sepultados en esta condición bajo muchos metros de nieve y que apenas estaban descubriendo en décadas recientes respecto al cambio en la posición de los polos que estabas comentando sí me da una cosa que habla que dice que cuando tiene cuando dice cuando las las vidas que tiene la tierra le molestan hace un movimiento para quitárselas de encima los animales o lo que fuere eso lo dicen en las primeras estancias de antropogénesis y lo mencionó entonces ella menciona que ha habido varias varias rotaciones de los polos incluso ahora se habla de que los polos se han ido inclinando lentamente yo he leído algunos algunos artículos de que hay un movimiento magnético en que los polos se están moviendo un poco pero bueno si la tierra quiere deshacerse de la mitad de la población nada más tiene que moverse un poquito no necesita más porque con ese movimiento invaden las aguas la tierra y se acabó la vida de la mayoría que es lo que pudo haber pasado eso ha pasado y eso son los diría Madame Lavatsky diría los pequeños pralayas temporales a veces de grupos o de poblaciones o de países y bueno gracias Miguel Isaac aquí cuando habla de los dos polos y dice denominados por los antiguos dragones y serpientes en realidad se está refiriendo a la energía porque cuando se habla de dragón o de serpiente se está hablando de energías que frotan en este caso de la propia tierra y después lo relaciona ella dice proviniendo de aquí los dragones y serpientes buenos y malos de los hijos de Dios o sea que ella está relacionando constantemente las fuerzas de la naturaleza en combinación con la fuerza que tenemos los seres humanos sí la jerarquía sí 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 te comprendo Carmen y esto es muy importante lo que lo lo reflexionemos porque antes también me hizo reflexionar José Antonio cuando él dijo bueno es que estas partes oscuras que se están manifestando ahora en realidad es porque le hemos dado cabida porque hemos permitido que esto sucediera está en nosotros el poder tenemos un gran poder interno y el poder de transformar y de cambiar estamos viendo aquí como dice y también los nombres dados a los hijos de Dios hijos del espíritu y de la materia los magos buenos y malos estamos viviendo en esa dualidad con cuáles nos alistamos con qué nos identificamos con cuáles nos identificamos en qué línea nos colocamos esto depende dice este es el origen de la naturaleza doble y triple del hombre esta es la fórmula mágica diría yo para para comprender que no estamos desidentificados de los movimientos energéticos que cubren la tierra estamos co participando sí por por eso por eso nosotros podemos influir cambiar podemos transformar estas energías oscuras o como le queramos llamar en positivo y luz por eso el esfuerzo y cuando lleguemos al número crítico a la masa crítica por ahora somos pequeñas luces que se van encendiendo pero va a llegar un momento que la masa crítica va a ser la que domine pero cuál masa crítica esperemos que la que estamos tratando de introducir y de mantener exacto la teosofía como decía Obama no we can nosotros podemos y esta es la fuerza interior y este es el poder entre comillas que tenemos los seres humanos hijos de aquellos elevadas jerarquías está en nosotros ese poder sí totalmente por eso cuando ustedes y yo cedemos a la frustración a la tristeza estamos cediendo a las jerarquías oscuras a las fuerzas de la materia para decepcionarnos y no seguir adelante cuando nos sobreponemos nadie puede negar que puede pasar por un periodo negativo pero sale adelante y salimos y seguimos adelante estamos a favor de las jerarquías de luz que están en nosotros y están alrededor y eso para mí es una de las cosas que estamos sacando del estudio que estamos haciendo como una parte práctica de nuestra vida tratar a pesar de todas las dificultades que podamos tener y cada quien tiene un abanico en condiciones en las que se encuentra de mantener ese espíritu de seguir adelante de no claudicar y de ser fuerte en sobre todo en los principios que profesa hasta donde se pueda esa es la invitación para este final del estudio del día de hoy sobre todo porque ya faltan cinco minutos para la una aquí que sería para las ocho ocho en ustedes puedo decir una cosita muy corta y muy breves en relación con lo que habéis estado comentando tú y Carmen y todos que no debemos perderlo de vista que lo debemos de tener muy en cuenta quisiera añadir porque es muy importante que hay una ley denominada la ley de los ciclos que las civilizaciones todas tienen un ascenso y luego tienen un decaimiento y desaparecen para dar paso a una nueva civilización que traerá otra cosa algo nuevo y esto debemos de tenerlo presente para no ver lo que vaya a ocurrir lo que está ocurriendo y lo que vaya a ocurrir no verlo como algo malo sino como los procesos que las leyes la propia naturaleza tienen que ir haciendo para dar paso a los nuevos estados de conciencia tanto individuales como grupales porque hemos de encontrar el lugar donde eso se pueda expresar y de hecho nosotros siempre tenemos la entera libertad de decidir a qué lado estamos trabajando al lado de la luz bien adelante y aunque se hundan los mundos no nos movamos de ahí sí fíjate que yo siempre totalmente de acuerdo Clarisa decía Mabel Collins dice en la primera parte de luz en el sendero aunque le cueste la vida es duro mantenerse firme pero eso lo dice ella o usted sigue o le cuesta la vida cuando ya empezó antes puede tomar usted sus decisiones sin ningún problema porque usted no ha entrado pero cuando usted entra no hay vuelta para atrás entonces es importante que tengamos esa claridad sobre el proceso que estamos haciendo chicos muchas gracias a todos solamente quisiera hola si se me escuchan si se te escuchamos hola buenas tardes doctor Jauli mire yo soy de México este Veracruz y en la logia de filosofía llevo algún tiempo pero realmente he tenido mucho esclarecimiento con todos ustedes y la verdad lo único que les pido es que diseñen cursos para saber cómo empezar a leer la doctrina secreta o sea porque veo que después del tercero se van a regresar al primero y por otro lado había escuchado que de hecho si lo lees desde la primera página hasta la última solo es el riesgo de que no entiendas nada y por lo que estoy viendo si es cierto entonces ahora sí que les pediría de súper favor hicieran un como diseño de un curso por dónde empezar y ir poco a poco obviamente en lo que la persona va leyendo la doctrina que obviamente se lleva tiempo pero sí como un diseño de por dónde y en orden por decir qué orden llevar para los que realmente estamos pues si no totalmente empezando pero que sí nos está costando trabajo encontrarle el hilo a esta enseñanza que es maravillosa es lo único y muchas gracias a todos sí yo creo que cuando empecemos a estudiar cosmogénesis vamos a estudiar antes las las recomendaciones de este señor ¿cómo se llamaba el que trabajó? el que estuvo con Blavatsky y tomó nota de Bowen hay algunos comentarios de Bowen otros de Joe Miss hay varios me gustaría retomarlos aunque sea para que demos una base y nos vamos a detener en el proemio porque es básico el proemio ya como me estoy acortando de Martín es muy importante muy importante pues vamos a ver el proemio con calma mucho mucho y eso es lo que dice mucho mucho muy importante mucho mucho y si no lleva más de un año no importa no pasa nada no importa no importa le recomendamos le comentamos que vamos a hacer esa elaboración vamos a decirlo lo vamos a dar a conocer etcétera etcétera y el material incluso lo podemos enviar si no lo tiene ¿vale? gracias el proemio lo estudió en Carrasa un año entero y yo tengo muchas ganas de volverlo a abordar sí 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 también lo sé Clarisa por eso en parte lo hizo y Nuria Isaac en cuanto cuando terminemos la cosmogénesis porque hay mucha gente que se ha incorporado al estudio a mitad le podríamos dar una repasadita que no nos vendría nada mal antropogénesis sí cuando terminemos puestos ya dentro de pues ya vamos para allá volver a empezar eso eso cuando terminemos la cosmogénesis quieres decir sí claro Isaac bueno oye yo me voy encargando el bastón me voy encargando el bastón a ver aquí ya sale un comentario chicos un comentario para la chica de Veracruz el comentario es que esto ha sido grabado lo tiene Nuria entonces se queda para que se pueda estudiar en las ramas pueden ustedes revisar las presentaciones de Isaac las discusiones que hay y eso ayuda y luego cuando venga una siguiente vuelta en donde se vuelva a estudiar de una u otra manera pues ustedes ya avanzaron o todas las ramas pueden avanzar porque esa es la enorme ventaja de que todo queda todo queda grabado en el astral sí que de favor nos sigan informando todo lo que van ustedes realizando y todo en orden o sea en orden digo para el estudio pero que nos sigan informando de favor de todas las conferencias que van ustedes realizando muchísimas gracias lo que pasa lo que pasa es que nosotros hemos empezado a grabar a raíz de toda esta pandemia que mira algo bueno nos ha traído porque nos estamos todos en contacto y estudiando juntos y está muy bien pero claro hemos empezado a grabar cuando ya llevábamos más de la mitad hecho porque antes lo hacíamos presencial en la rama de Bilbao y luego al hacerlo y a compartirlo pues ya ha ido pero vamos todo lo que haya se colgará en el canal de YouTube de la Sociedad Teosófica Española y allí pueden acceder a todo lo que haya se colgará los vídeos los vídeos que se tengan hasta ahora no sé si alguno faltará los podemos comparar con Nuria y los que no tengas te los envío yo los tengo guardados todos lo que pasa que desde que se ha empezado a grabar hay algunos que no se pueden mandar pero vamos creo que es uno o dos pero los demás todos bueno muy bien chicos ahora sí muchas gracias prepárense para el próximo lunes el lunes tenemos evolución de la monada gracias muy bien gracias